Vámonos con esta canción dedicada también para el señor Aurelio Perea Esperando que sean de su agrado y que les disfruten mucho Su familia también de Jalapa, Veracruz Su chofer Su chofer, el perro, el gato, la gallina, todos No hay gallina, no hay gato Bueno pues, para todos esto va dedicado para ustedes, esperando que lo disfruten mucho Vámonos ¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrado con mi pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Me alumbraron el camino de otro amor Y pensaría que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas de la vida Y del beso de tu boca yo me di Amor a mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarte sin poder contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Yo quiero seguir hasta que no se nombre nunca más Amor a mis amores Y dejanse de quererte No hay cuidados Que la gente de eso no se generará Llegando con decirte que un hombre cambia un vida Y dejanse de quererte Que el hombre cambia un beso de que nadie sepa Me sufrí No te asombes si te digo lo que fuiste Un ingrato con el pobre corazón Porque el juego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaba que te adoraba eternamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Si no me beso en tu boca yo me di Amor de mis amores, amores míos Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderme contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño casi Pero lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, sin gracia de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero con decir que un hombre cambió mi sueño Se volarán de mi cariño de esa espada De sufrir ¡No hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¡Súper, súper! ¡Súper, súper! ¡Bambón! ¡Pámonos! Amor mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se esperara Que gano con decir que un hombre cambió mi muerte Según la hora de mi que nadie sepa mi sufrir Gracias Gracias